Hola, soy Evelyn Camilo, gerente general aquí de Germain Toyota de Naples y estamos aquí hoy con Mónica Moran que nos va a ayudar a ver lo que es la undécima generación de la Toyota Highlander, que es un auto no solamente familiar, es un auto que es bien moderno e urbano. Y vamos a ver hoy lo que lo hace tan especial. Este auto es mucho más sofisticado. Claro, Mónica, los faros delanteros están mucho más grandes con el sistema LED. Tras atrás del logo está el sensor de Cruise Control inteligente, uno de los inventos más revolucionarios de los últimos tiempos. Continuando hacia abajo, los faros neblineros que no solamente se ven muy bien, pero también te han integrado lo que es la LED. Hasta las ruedas están rediseñadas con ruedas Clomatic de 19 pulgadas. Con el nuevo Highlander tiene opciones, si lo quieres en gasolina o híbrido. Y con el híbrido le da hasta 28 millas por galón. Las manijas con el mismo color del auto y los espejos también. Y eso hace que el auto se vea más sofisticado. Y miren el interior. ¡Wow! Espacio para todo. Con capacidad hasta 8, permita que más personas te sigan en tu aventura. Lo primero que pienso cuando veo este auto es lo que es el modernismo. Aquí se puede ver que el carro tiene algo para todo. Si tiene pregunta en cuanto a lo que es el clima de afuera o lo que viene, aquí está todo en español fácil para uno poder ver. Lo que es el mantenimiento que hay que darle al carro, la navegación, lo que es el audio, el teléfono. Leer sus mensajes que el carro mismo se lo puede leer para atrás. El driver's peak, que si uno tiene niños que están atrás y no está escuchando lo que uno le dice, no solamente presta el botón y pueden, con el speaker, pueden escuchar completamente en el carro lo que uno está diciendo. El tráfico que está adelante para ver si uno va a dar con tráfico y estar atrasado, tal vez coger otra forma para uno poder llegar a su destino. Y también uno puede ver lo que es el eco mode para uno ver cuánto en gasolina, de consumo de gasolina uno tiene. También lo que es aquí, estamos mirando lo que si uno tiene que comprar tickets, boletos para ver un cine o si uno quiere hacer una reservación para un restaurante, todo esto se puede hacer desde el sistema de navegación. Es algo que tiene, como dije antes, algo para todo. El sistema de aire acondicionado es bien fácil de tener y es súper cómodo. Lo que es el aire acondicionado, lo que es la parte trasera, aquí hay lo que es para uno poder controlar lo que es la parte de atrás, para uno poder prender o apagar el aire acondicionado para que estén cómodos los que están atrás. Ellos también pueden controlar, pero si uno quiere uno controlarlo más, uno lo puede hacer. La parte de cada lado tiene su aire acondicionado para que todo el mundo pueda coger sus viajes con el máximo confort. Lo que es, los asientos están completamente tapizados en piel, aquí son completamente eléctricos, que hay ocho diferentes posiciones que uno pueda usar el volante, se puede controlar aquí con un solo botón, uno puede controlar lo que es el volante para que esté calientito. Como puede ver, también tiene aquí lo que es una repisa. La repisa tiene su propia luz. Con esto aquí se puede cargar aquí lo que es el celular, tiene aquí para que el cable entre, y por acá uno puede cargar su teléfono y así no tiene mucho cablerío y el carro se mantiene más organizado. Como puede ver, la parte trasera no solamente es sumamente amplio, es sumamente cómodo. Tiene su propio aire acondicionado, pues si no está confortable con el aire acondicionado que está en la parte de adelante, también lo puede cambiar la parte de atrás. También tiene los asientos calienticos que son sumamente cómodos para los viajes largos. También tiene, si le tiene lo que es el temor a lo que es el caliente del sol, puede subir lo que es la parte, el visor para poder protegerse del sol. La parte trasera es bien fácil de usar. Con solamente tocar un botón, si tiene algo bien rápido que tiene que entrar dentro del auto atrás, es bien fácil de uno poder hacer eso. Y si también uno aprieta con solo presionar un solo botón, uno puede entrar, tener acceso a la parte, completamente adentro de la parte trasera. Como pueden ver también es sumamente importante para mí lo que es la cámara de retrovisor. Para mí bien importante lo que es los sensores para uno poder estacionarse sin tener accidentes. Gracias por pasar estos momentos con nosotros. Y recuerden que solamente aquí en Germain Toyota de Naples, cuando compras un Toyota nuevo, necesitamos dos años de mantenimiento gratis y garantía de por vida. Germain Toyota de Naples, la agencia de los latinos.